qué tal bienvenidas y bienvenidos aquí la rioja edición verano es martes es 27 de agosto ya vamos encarrilando en la última semana de agosto algunos ya han vuelto de las vacaciones ya han empezado la rutina es martes parece que les va costando otros sin embargo han empezado vacaciones ahora y quizás otros los más afortunados se guarden algo para septiembre o para octubre quién sabe sea como sea no se preocupen que aquí les vamos a pasar a les vamos a hacer pasar como siempre un buen rato una hora de programa por delante en el que estaremos en calahorra también estaremos en alia nueva de ebro en albelda de iregua haciendo un poquito el camino de santiago nos da para todo aquí en el programa vamos a empezar como no podía ser de otra manera con el chupinazo de calahorra multitudinario como siempre fue el pasado domingo nosotros quisimos estar con ellos con la alcaldesa con los reyes de las fiestas y con la gente que debajo del balcón también hay mucha fiesta más y Gracias por ver el video Buenísimos días familia Hoy venimos al chupinazo de Calahorra Y en aproximadamente unos 15 minutos Va a empezar Está todo completamente lleno Bueno Astrid, ¿qué hacéis aquí? Vamos a la carroza Porque somos de la Peña de la Moza Y porque yo he venido de Pamplona Hasta aquí Para montarme en la carroza Y a fiestas ¿Cuántos años tenéis? Seis Ah, todos con seis años ¿Cuál es vuestra parte favorita de las fiestas? Cuando nos disfrazamos Y nos pintan la cara ¿Vosotras también? La de la feria La feria mola mucho La feria A todos os encanta la feria, ¿no? ¿Y sois de Calahorra? Yo de Pamplona De Calahorra De Calahorra De Calahorra ¿Y habías venido aquí alguna vez? Sí, es mi pueblo Y te encanta, ¿no? Sí Ella vive aquí Entonces hay familia Si están los abuelos hay que venir, ¿no? Sí ¿Qué ilusión ha de venir un día más? Siempre Me pone muy feliz estar en el chupinazo de mi ciudad Creo que es uno de los actos más importantes del año Y me hace muchísima ilusión estar Ser partícipe Y ver a todo el mundo disfrutar Me siento muy feliz en este momento ¿Hace cuántos años que vienes aquí? Bueno, he estado... El año pasado no estuve el anterior tampoco Pero siempre que puedo Este momento no me lo puedo perder Toda la vida El que lo siente de su ciudad Exacto, exacto Me parece un acto muy emotivo y muy emocionante ¿Qué es lo que más te gusta de esta fiesta? Creo que la hermandad Con la gente, ¿no? Con los que vienen de fuera Con los de aquí Con todo el mundo La hermandad entre las peñas La familia El sentimiento de unión Me parece muy destacable ¿Qué recomendarías a la gente que no está aquí? Si no han venido nunca Que vengan Y si han venido y no están hoy Que repitan ¡Viva San Emeterio y San Peredonio! ¡Viva la Oca! ¡Viva la Rioja! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Suscríbete al canal! Viendo la ilusión que irradia a todo el mundo es que es una alegría contagiosa, así que con mucha ilusión porque la gente lo pase bien, la verdad. Después de la intensidad de este chupinazo, después, ¿qué se suele hacer aquí? Pues mira, ahora hay un desfile de carrozas, entonces cada peña y los amigos de las peñas van con, suben la calle Grande, Martínez y Grande, luego dan la vuelta en el raso y vuelven a bajar y la verdad es que casi toda la ciudad les va acompañando y quien no les acompaña les mira subir. Y luego es tradicional ir a los cuartos de las peñas hoy a probar el zurracapote, que es nuestra bebida típica festera. Y luego, ¿qué te diría yo? Hay comida, se come con amigos y con familiares, se bebe también, en fiestas se come y se bebe, pero lo que se hace sobre todo es pasarlo bien. O sea que eso es yo lo que animo, que la gente se divierta, se entretenga, que las disfruten en compañía, que es como se viven mejor, y que no haya incidentes que reseñar luego, que es lo que nos importa a todos. ¿Cuál es su parte favorita de toda la semana? Pues mira, el chupinazo siempre ha sido un tópico que todo el mundo dice, el chupinazo, pero es que ver ahí a miles de personas debajo que desean explotar de alegría, en cuanto dices el calagurritana, se dice ¡guau! Entonces es que eso, aunque no quieras, te sobrecoge, ¿sabes? Te llega y dices ¡madre de Dios! O sea, toda esta gente esperando esto, esta explosión del chupinazo que desata siete días maravillosos de fiestas de Calahorra. Y antes de ser alcaldesa y vivirlo aquí arriba, ¿dónde lo vivías? ¿Cómo hacías de joven? Mira, yo siempre he dicho, antes de ser alcaldesa y ahora, que como mejor se vive es con las peñas. A mí, por ejemplo, las charangas me parecen una parte fundamental de las fiestas, porque aunque vayas con amigos, o si vas solo, te metes en una charanga y tienes toda la noche, tarde y noche solucionada. O sea, te pueden dar las seis de la mañana, saltando, haciendo amigos a los de la peña. O sea, que yo creo que las partes de las peñas y la charanga que animan tanto y hacen disfrutar tanto, es una de las fundamentales de estas fiestas. Claro, cuando yo te he dicho de joven, me refería a chaval, pues de veinte, veinte años, no sé... No he estado por aludida en ningún momento, ¿eh? De veinte, veintidós años, pues imagínate, hay chavales de veinte años de otros pueblos, Logroño, otras comunidades autónomas, que no han venido. Bueno, ¿qué les dirías? Que no se pueden perder las fiestas de Calahorra. Mira, cuando yo era joven, como dices, era más joven. Yo venía a fiestas de Calahorra con mis amigas de Madrid y mis amigas de Pamplona, pero auténticas locuras. Yo me venía un día de Madrid, cogíamos el tren, llegábamos por la noche, estábamos toda la noche empalmada y nos íbamos por la mañana. Y con la gente de Pamplona igual. Las fiestas de Calahorra tienen algo especial, ya no solo el carácter de los calagortanos y riojanos, ¿eh? Que somos hospitalarios, somos amigos, enseguida somos amigos, ¿no? Pero es que vivirlas con tanta intensidad y tanta ilusión que desprende y alegría la gente en la calle, nos hace unas fiestas muy especiales. Porque somos una población que no es ni muy pequeña ni muy grande, en la que todo se dispersa. Está todo muy concentrado, pero a la vez hay espacio para que podamos estar en distintos sitios, ¿no? Y se puedan compartir con distintas personas. O sea, que yo creo que los fiestos de Calahorra para mí son las mejores. Que voy a decir, soy calagurritana, además de alcaldesa. Y yo invito a todo el que quiera a que pruebe, porque si prueba una vez, va a repetir. Bueno, Pepe, Carmela, os he llamado chicos, pero reina de Calahorra. ¿Cómo se sientes o no? Bueno, es como, es un orgullo muy grande poder representar a tu ciudad y a toda la gente que vive en ella. O sea, es una pasada, o sea, es muy guay. Sí, es un orgullo representar a nuestra ciudad y también a nuestras peñas y nuestras fiestas, que es algo que a todos nos encanta. Así que estamos todo el año esperando esto. Ya está, ya está. Bueno, hoy os he visto que lo habéis vivido, pues desde arriba, desde el balcón. De normal, ¿cómo lo vivís? De normal se vive abajo, en el barro, pero este año ha tocado arriba y la verdad es que es una experiencia única. O sea, es increíble ver lo que se monta ahí abajo. Sí, es una pasada. Además, lo que hablamos, el momento del cohete, tú abajo lo vives con unos nervios distintos aquí arriba y ha sido muy especial, muy guay. Y bueno, ahora que habéis vivido las dos, ¿cuál os gusta más? Pues yo no te sabría decir, la verdad, es que me han gustado las dos. ¿Cómo te puedes mirar con una? Claro, y más de la manera en la que la estamos viviendo, porque igual si viviésemos solo de espectadores sería distinto, pero vivirlo tan plenamente, al final nos quedamos ahí un poco... Claro, y bueno, dos cosas. Uno, ¿qué significa ser rey y reina de Calahorra? ¿Y cómo se eligen? A ver, significar, significa que tienes que representar a Calahorra. Ahora mismo tú eres como una institución más, podría decirse. O sea, representas a la ciudad y tienes que dedicarte a ella este tiempo, o sea... Promover su gastronomía, su agricultura, su historia por las ciudades a las que visitemos. Visitamos Logroño, Aro... Entonces, somos los encargados de como promulgar Calahorra y divulgarlas. De ser Calahorra, básicamente. Y se eligió a través de una entrevista que se hace aquí en el ayuntamiento y nos reúnen a todos y nos hace una entrevista personal y así se eligen. Pues cada peña saca unos candidatos, un rey y una reina, y te hacen una entrevista aquí en el ayuntamiento y a partir de esa entrevista ya te eligen. Y hemos tenido la suerte que nos ha tocado, pero cualquiera de nuestros compañeros podría haber estado aquí, o sea... Totalmente. ¿Y cuál es vuestra parte favorita de toda la semana, de todas las fiestas? Yo es que no puedo elegir, es que es todo. Esto es una parte muy guay porque es el inicio, pero es que desde aquí ya va todo hacia arriba, o sea, es todo. Sí, yo creo que el chupinazo es como el momento más clave porque es donde empieza todo y te queda toda la semana por delante. Pero cualquier día hay un montón de cosas que nos gusta y queremos disfrutar. Y bueno, yo que nunca había venido, ¿qué me recomendáis que haga esta semana? Que salgas mucho, que estés por la calle todo el día porque a cualquier sitio que vayas va a haber cosas. O sea, tú salgas a la calle, ponte a andar y no te preocupes que algo vas a encontrar. Y júntate con cualquier peña porque vas a estar bien acogido. A los Vermouth musicales, al Grand Prix, hoy... A los encierros, a todo, a todo. A los conciertos de por la noche. A las apostaciones, todo. A las apostaciones, todo. Tú salgas a la calle. ¿Cómo estás viviendo estas fiestas? Las fiestas aquí se viven de una manera muy especial. Nos organizamos en Peñas y se llena la ciudad de todo actos, que muchas veces se solapan entre ellos porque no puedes acudir a tantos que hay. Y se llena todo de música, de gente feliz por la calle y muy bien, todo muy bien. Claro, y entiendo que eres de aquí, ¿no? Soy de aquí, soy de aquí, sí. ¿Cuántos años llevas viviendo estas fiestas? Desde que nací, desde que nací y de peñista desde la cuna. Así que eso, con los amigos y todo. ¿Y soléis traer amigos de fuera? Sí, sí, sí. Muchas veces además de fuera. Aquí hay gente de San Adrián, hay gente de Logroño. Así que siempre intentamos acoger a todo el mundo y que todo el mundo disfrute de estas fiestas. Yo que soy de Logroño, me acogeríais perfectamente, supongo. Perfectísimamente, perfectísimamente. Así que cuando quieras te puedes unir a nosotros. ¿Cuál es tu parte favorita de todas las fiestas? Hombre, hoy es un día muy especial, el chupinazo. Pero siempre hay actos dentro de cada peña, que pues igual las cenas de hermandad o... que siempre llenan también mucho de alegría y de ilusión, estas fiestas. En estas fiestas, la peña es como una familia. Es una familia, es una familia de amigos y sí, vamos a todo, todos juntos a intentar ayudar a todo lo que se pueda. Bueno, Jorge, ¿cómo estás viviendo estas fiestas? Pues contento, porque al final es un año de espera, de estar con ganas de que lleguen las fiestas y al final las vives con ilusión. Bueno, ¿y qué recomendarías a los que no están aquí? Bueno, pues lo primero, pues el primer día, que es el más importante. Para mí yo considero que el chupinazo tiene que venir todo el mundo, porque es algo especial. Y bueno, pues luego disfrutar los diferentes actos que organizan las peñas, porque al final las fiestas aquí en Galahorra se viven en la calle. Y pues eso, pues todas las peñas siempre organizan muchos actos. Y es lo mejor, las peñas aquí en Galahorra. Y es lo mejor, las peñas aquí en Galahorra. ¡No hay quien pueda, no hay quien pueda, con la gente de la Rivera! ¡Vamos! ¡Vamos! Nos lo estamos pasando fenomenal. Somos de aquí del pueblo y la verdad que durante el año poca hostia, pero en fiestas este pueblo es lo mejor. El chupinazo siempre mola, ¿no? Sí, sí, es de lo mejor de la zona. ¿Seis de alguna peña? Sí, de la peña Philips. ¿Habéis intentado zurra capote o algo? Sí, hemos quedado sextos en el concurso, pero bueno, lo hemos intentado. ¡Viva Galahorra! ¡Viva Galahorra! ¡Viva San Emetario y San Emetario! Y de Galahorra vamos un poquito más hacia adelante, ¿eh? Vamos la Rioja Baja porque seguimos en las fiestas de Aldea Nueva de Ebro. Ya vimos cómo comenzaron estas fiestas, pero ahora vamos a ver otro de los actos más multitudinarios en Aldea Nueva de Ebro. Se lo pasan estupendamente, pero sin duda echan el resto en el desfile de carrozas. En su primer día de fiestas de Aldea Nueva comienza con su desfile de carrozas. Estamos aquí con el jurado que está valorando las increíbles carrozas. A ver cuál es la ganadora. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, yo creo que bien, ¿no? Bien, bien preparados, bien. ¿El chupinazo ha ido guay? Sí, sí. Genial. La verdad es que como la aldea no hay otro problema en fiestas. ¿Ninguno? Nada. ¿Y qué me queréis enseñar de la camiseta de no sé qué? Pues que hay... Temerario Vino, como cuando Cristiano Ronaldo hace lo del gol. Pues aquí, Temerario Vino. Temerario Vino, ¿qué es Temerario Vino? Bueno, explica tú, venga, va. Proyectito que estamos marchando la familia y tal, y bueno, hemos dicho... Un montón con la camiseta. ¿Cuántos es vuestra familia? Tenemos mucha cuadrilla, tenemos esa suerte. ¿Y ahora en las carrozas qué? ¿Vosotros salís también? No, no, no. Solemos ser espectadores. ¿Lo veis? A ver qué tal hace la gente. Sí, a ver los tiempos. Somos de la peña a la pinga. De la peña a la pinga. ¿Y tú bailas en las carrozas? Lo pone aquí, ¿eh? Lo pone aquí. Ay, increíble, súper bien. ¿Y tú algún año vas a salir en las carrozas? Sí. ¿Y de qué quieres que sea tu carroza? Eh... ¿De Madrid? No sé. De Barcelona, mejor. No, 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 no. Mucho mejor el Barça que sí. Sí, sí, sí. Raquel, mire ya cómo estáis. Muy bien. Aquí, al pueblo vecino a ver las carrozas. ¿Que no sois de Aldea Nueva? No, somos de Rincón de Soto. Bueno, pero aquí venís a disfrutar un rato, ¿verdad? A disfrutar de las carrozas y a ver lo que han hecho este año. Ya pasa del rato. ¿Habéis venido esta mañana al chupinazo? No, no, no. Ya el chupinazo es más cada uno de su pueblo y eso. Y ya ahora las carrozas a verlas. ¿Y soléis venir siempre? Sí, todos los años solemos venir. Es que en las carrozas es el día de darlo todo. Que lo conocéis bien, ¿no? Sí, vosotras sí. Bueno, el bingo llega al de la Nueva, ¿sois verdad? Claro, sí. ¿Qué sois? Bingo. Un bingo. Un bingo. Vale, o sea, sois bolas. ¿Me podéis hacer una demostración? Sí, sí. ¿Cómo se os ha ocurrido ser un bingo? ¿Y luego también repartís dinero y premios? Claro. ¿De dónde sacáis el dinero? Del Monopoli. ¿Y el resto de las pistas cómo van a ir? Mejor. ¡Josémi! ¡Josémi! ¿Quién es Josémi? El tractorista. El conductor. El conductor. Josémi, ven. ¿Quién es Josémi? Nuestro chocer. Josémi, ven, ven, ven. Ven, Josémi. ¿Cómo aguantas a todo el bingo? ¿Cómo aguanto a...? A todo el bingo. Madre de Dios. Estos están, bueno, pero son muy majos, ¿eh? Son muy majos, son unos chavales fenomenales. De momento la idea es un 10, ir cada uno de una bola, de un número, me parece increíble. Lo que no sé si a quién le va a cantar el bingo, no sé quién va a cantar el bingo, pero bueno. Al final de la noche vemos quién ha ganado. Alguno ganará, el que más suerte tenga. ¿Qué tal está Cleópatra? ¿Con calor? Normal. ¿Con el calor qué hace...? ¿Más calor que tú? Sí, sí. No, nosotros a su servicio. ¿Cómo lo estés pasando aquí? Muy bien, muy bien. ¿Cómo se le sirve a una faraona? ¿Cómo...? Ofreciéndole nuestra carne, casi. Si me pide la vida, yo se la doy. Si mi faraona me pide la vida, yo se la tengo que dar. ¿Cómo se os ha ocurrido hacer esto? Después de mucho pensar, tomando café, nos pareció buena idea. ¿Y súper bien? A 36 grados no, mejor que haría 25, pero... Hombre, podríais haber elegido esquimales y habéis decidido Egipto, no está tan mal. Ese para el próximo año. ¿El nuevo Egipto? Sí. Pero si tenéis una de Egipto allá, ¿qué era la temática de este año? Que se ha copiado, íbamos nosotros primero. De momento el outfit súper bien, vais guapísimas vosotros, vais increíble. Siempre voy guapo, siempre voy guapo. Todos los días. El outfit es normal. ¿Cómo habéis hecho la carroza? Con las manos. Hola, muy bien. ¿Ya sabéis pegar la gracia? Con cartón y... Con cartón mucho. ¿Lo habéis hecho vosotros? Sí. Pues súper bien. Mentira, lo hemos hecho con las manos y que nadie ha llegado al contrario. ¡Hostia! ¡Viva España y viva San Bartolomé! ¡Viva! Pues nada, yo tenía mi trabajo como leproso. Vino Jesús, me tocó y me jodió el chollo. Yo me ganaba la vida dignamente. Pero así son las cosas. Dejaros de tonterías y seguid a la calabaza. ¡Llegamos a la calabaza! ¡Llegamos a la calabaza! Él nos dio su sagrada calabaza. No creáis en falsos profetas. Yo he seguido a muchos, ¿eh? No hay que seguir a Jesús. ¡Llegamos a la calabaza! ¡Llegamos a la calabaza! ¿Van a lapidar a alguien en la plaza? No sabemos a quién van a lapidar en la plaza. Tampoco. ¿No sabéis a quién van a lapidar? Pero al primero que pillemos... O sea, al primero que produzca el nombre de Yegoba, lo vamos a lapidar seguro. Como puedes ver, estamos aquí celebrando el fin de la jornada laboral. Esa es la carroza, al final. ¡Qué viernes! Tengo un poco de dudas sobre la temática de esta carroza. No, pues somos unos agricultores que venimos fatigados del campo, nos hemos juntado y hacemos lo que podemos con lo poco que tenemos. La explicación es un 10, la ejecución un 20, yo creo. Pues sí, la verdad es que con los pocos materiales de los que disponemos, pues hemos podido llegar a hacer una carroza. ¿Cómo estás? ¿TVR? ¡Oh, con lo que me gusta a mí verlo con mis nietitos! ¿Y lo ves? ¿Disfrutas de los programas? Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Y has venido aquí a disfrutar con ellos? Claro, claro, me han dicho, sale en una carroza y aquí estoy. Yo por mis nietos lo que haga falta. Claro que sí, es lo que hay que hacer. Espera, que se me ha caído el bigote. Ahí va, no. Es que he ido a la esteticia y me he depilado. Ahora muchísimo mejor, ahora ya con tus nietos puedes disfrutar. ¿A qué vamos a ganar? Vais a ganar, por supuesto, pero lo importante no es ganar, es participar. Es participar y lo vingas lo hemos pasado. Claro que sí. ¡Eres acrobata! Sí. A ver, queremos verlo. Mira, mira, mira. A ver, a ver, a ver. Increíble, increíble. Espectacular. Yo le doy un 10. Hombre, un 10 por lo menos. 10 en ejecución, 10 en dificultad. Es que esta muchacha por lo menos se merece un 10 de todo. ¿Cómo habéis hecho esta carroza? Pues con mucho esfuerzo, mucho trabajo y poco tiempo. ¿Y el chupinazo ha ido guay? El chupinazo lo mejor. Yo creo que ya lo que nos queda es disfrutar y disfrutar de este maravilloso pueblo, que es el mejor de La Rioja, pero sin duda. Tú me das un poco de miedo. Pues soy el Capitán Garfio. ¿Ese es el objetivo que decís? Sí. ¿Y tú eres? Yo soy el 100 compañero del Capitán Garfio, el señor es mi sí. Esto se mueve. Tú vas muy bien de Capitán Garfio. ¿Cómo lo estáis pasando aquí? Muy bien, muy bien. ¿Vais a ganar? Sí. Yo me estoy yendo con vosotros, yo no sé a dónde estamos viendo. La verdad es un poco desastrosa, pero antes de salir de la carroza estaba bien. Pero escucha, desde dentro se ve, pero desde fuera no. Ya. Desde fuera está perfecta. Gracias. ¿Y el resto? Porque aquí hay mucha gente. ¿De qué va la gente? Piratas, hadas, niños perdidos. ¿Qué niños perdió? Soy un poco niño perdido ahora mismo. Yo soy Wendy. ¿Tú eres Wendy? Sí, Wendy. Vas increíble. Pero Wendy acaba un poco mal en la peli. Es que me acuerdo. El Peter Pan, hombre. El Peter Pan. El Peter Pan que no puede faltar, claro que sí. A ver, has tenido que bajar el camino. Increíble, me voy pasando súper bien. El problema es que ahora no me puedo bajar, pero bueno. Increíble disfraz tenéis aquí. El de carnaval. Reutilizando. Reutilizando disfraz. Es que la verdad que elegir disfraz para cada cosa al final... Es muy difícil, es muy difícil. Y montar la carroza aún más. Le hemos hecho la carroza en dos días. Y eso tiene su mérito. Está súper bien para haber estado en dos días. Está bastante bien para estar dos días. Otra vez que me arranca una carroza. Me voy a quedar a vivir en este pueblo, este paso. Eh, claro, pues este pueblo tiene algo especial. Las carnavales son muy especiales aquí. ¿Cómo estás, cámara? Genial. Estás genial. ¿Cómo oye este pelón? Tú eres, tú eres mi clon. Yo soy tú, sí. ¿Tú eres yo? Pero yo no soy tú. Qué fuerte, tía. Encantada, encantada. Podemos hacer el meme de Spiderman. El meme. ¿De qué? Sí. Me da. ¡Gracias! 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 Hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida regresamos con las fiestas de Albelda de Iregua y una etapa del Camino de Santiago con unos peregrinos muy especiales. ¡A la vuelta! ¡Les espero!